Mis queridos maramba amigos, hoy me encuentro aquí en Puerto Vallarta en este hotel que se llama Buenaventura Gran, está más o menos a unas 6 cuadras del malecón y a unos 15 minutos del aeropuerto. Este hotel es categoría 5 estrellas, es familiar y es plan todo incluido. Cuando decimos que es plan todo incluido es porque te incluye desayuno, comida y cena tipo buffet, además que te incluye también los snack entre desayuno, comida, comida y cena, que ya saben que es eso nutritivo como papas, hamburguesas, pizzas, ceviches y demás cosas que puedes encontrar en el snack. También al ser todo incluido te incluye todas las bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Cuenta con albercas climatizadas que las vamos a disfrutar y se las vamos a mostrar. También vas a contar con una habitación que está súper cómoda que la vamos a mostrar en este video. Si quieres disfrutar de una cena especial también cuenta con un restaurante de especialidades que está totalmente incluido. Vas a encontrar actividades diurnas y nocturnas todos los días y tendrás que acercarte con el equipo de animación para que sepas qué van a hacer en ese día. Bueno, pero ¿qué les parece si mejor ya nos vamos a vacacionar, a disfrutar y mostrarles este hotel Buenaventura Grande? Pero antes de arrancar quiero agradecerte a ti que ya te suscribiste al canal, que me ayudas a compartir y me dejas tu like. Si tú aún no te suscribes y te está gustando lo que hacemos, te invito a que lo hagas porque es totalmente gratis, además que me ayudas muchísimo. Recuerden también que tenemos nuestra agencia de viajes Maramba Travel para sus próximas vacaciones. Si quieres recibir promociones de este u otros hoteles te dejo nuestro contacto en la descripción o igual déjame tu comentario. Amigos, también no se les olvide seguirnos en todas las redes sociales como Maramba Travel, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Igual si me quieres seguir a mí en mi red personal me encuentras como Carlos Salmerón Villarreal. Bueno, pues ahora sí, vámonos arrancando con este video. Buenaventura Gran aquí en Puerto Vallarta, Maramba Travel. Vámonos a vacacionar. Vámonos a vacacionar. Oigan, pues vamos a empezar a vacacionar en este hotel Buenaventura Gran. Quise iniciar por este lado porque algo que me gusta mucho para la gente que no les gusta caminar o que tener todo más a la mano, no batallar con las distancias, esta es una muy buena opción. Miren, por ejemplo, de este lado se encuentra el lobby y ya de este lado hay habitaciones y del otro lado hay otras más, pero está prácticamente muy cerquita todo. De este lado se encuentra el restaurante, por cierto. Y si caminamos para este lado se encuentran las piscinas, entonces es una muy buena opción para la gente que le gusta tener algo más cerquita, más toda la mano. Miren, vamos a caminarlo un poquito. Si se fijan, está súper cerquita el lobby de aquí de las piscinas, que por cierto están climatizadas. Hay una, una, dos, el chapatadero y aquella que es solo para adultos que ahorita se las voy a mostrar. Pero miren, ahí está uno de los bares. De ese lado también funciona como un restaurante por la tarde a la carta donde van a encontrar algo de mariscos. Y pues al fondo está la playa, miren, está muy muy cerquita todo. Habitaciones, recepción por allá, restaurante principal. Por cierto, por acá arribita, más tarde vamos a ir, se encuentra la Sky Bar, que es una zona especial que es solo para adultos. Y es por una categoría de habitaciones que son las que están vistas al mar, como la que estamos nosotros hospedados. Esta es otra de las albercas. Si se fijan, está todo muy muy cortito. Por allá está el toallero, ahí te prestan las toallas. Ya casi lo recorrí todo. Sí quería hacer primero esto para que vieran, pues qué tanto van a caminar cuando vengan. Esta es una área para los chiquitos, como tipo chapatadero. Por allá está el Kids Club, que más tardecito vamos a ir con Bastian y con Tiago. Por acá, miren, ahí está. Esta es otra de las piscinas. Esta es familiar, así que pueden entrar niños y chicos sin ningún problema. Si camino otro tantito más para allá, ahí vamos, les voy platicando un poquito. Esta piscina a la que voy a ir, esta sí es solo para adultos. Miren, al ratito vamos a meternos a la alberca, pero esto era un recorrido para que vean el tamaño. Miren, solo para adultos. Esta área es solo para adultos, donde se encuentran unos camastros dentro del agua y otros aquí afuerita. Y está otro bar y el snack. Los snacks los están repartiendo, así que tú puedes pasártela a gusto en tu camastro o en la piscina y te están llevando los alimentos o las bebidas. Aquí nuestro equipo, que más tardecito les muestro los snacks y las bebidas porque pues está bien... Mira, ahí está, buena actitud. ¿Desde qué horas son? De las 10 y media ya estamos con buena actitud aquí en el bar. El buen Oscar está haciendo un calorón y al rato vengo por unas buenas bebidas. Está sabroso. Pero mira, con una bebida ya uno se refresca, se relaja. Oigan, entonces bueno, vamos a terminar para que vean el tamaño del hotel y ahorita seguimos ya disfrutando y mostrándoles más del hotel. Miren, por acá está la playa. Por cierto, el día de ayer pues llovió y por eso hay un poquito... no se ve tan limpia la playa. El tomo se ve bastante bien, miren. Por ahí algunas ramas, unos tronquitos que están en la playa porque sí, ayer pues llovió. Y bueno, el día de hoy van a tener evento, va a haber una boda. Entonces ya se están preparando con el toldo por el tema de las lluvias. También sí recuerda que si tú tienes intenciones de casarte o hacer algún evento en la playa, aquí en Maramba contamos con el equipo para llevar tu boda y sea un éxito. Así que también está esa opción aquí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Miren, lo que les decía, esta torre es de habitaciones, piscina, bar con restaurante, playita, toallero, alberca solo para adultos, alberca familiar de este lado, Kids Club Chapoteadero, otra torre de habitaciones y restaurante principal. ¿Ven? Está todo muy, muy a la mano. Entonces, si buscas este tipo de hoteles, además la ubicación estamos a 6 cuadras del malecón y 15 minutos del aeropuerto. La ubicación realmente es muy buena. Oigan, mucha gente me dice que por qué no les doy el costo de los hoteles. Bueno, es que, bueno, pues depende mucho de la temporada, de la ocupación del hotel. Bueno, hablando de este hotel, más o menos las tarifas están en temporada regular sobre 1,600, 2,100 aproximadamente la habitación estándar. Entonces ya tienes por ahí la información. Igual recuerda que te dejo nuestro contacto ahí en la descripción para que nos marques y te demos las promociones ahora sí como deben de ser. Igual también, si quieres dejarme tu comentario, pues con todo gusto. Oigan amigos, me estoy encontrando con mi amigo Ramón. Bueno, no tenía el gusto de conocerlo, pero ya somos amigos, ¿o no Ramón? Sí, con mucho gusto. Estamos platicando un poquito que tuvo la oportunidad de ver el video del hotel, pero no lo grabamos bien, ¿verdad? Porque nos tocó el huracán, el huracán Nora. Pero bueno, ¿cómo se la está pasando? Muy bien, gracias a Dios. A gusto. Llegamos anoche y hoy vamos a estar hasta lunes. Ah, súper a gusto. Está bien porque el hotel está cómodo, ¿no? Está muy cómodo, está bonito, chiquito. Oiga, pues disfrute muchísimo. ¿Ya se suscribió al canal? No, no, no. Dígale a su nieto que le ayude. Ándale. Ramón, me dio muchísimo gusto conocerlo. Disfrute mucho sus vacaciones. Ahí lo vamos a subir, si Dios quiere. Ramón, que tenga un bonito día. Sí, vamos a estar. Cuídese mucho. Bien, estoy llegando justo aquí a recepción. Justo en este lado es donde te hacen el check-in, que por cierto, los que vieron el video pasado, ya está remodelado esto. Quedó bien, me gustó, me gustó. Está aquí recepción. Aquí está el famoso pasillo donde mucha gente se toma fotografías. Y de este lado, justo acá, están estos lugares para que te puedas tú asentar un ratito. De hecho, aquí montan el show por la noche en las temporadas que es de lluvia, para que no tengamos problemas con la lluvia, porque pues está techado. Por acá está una tienda, por si te hizo falta alguna cosita como bloqueador, alguna cosa, pues aquí la vas a encontrar. De aquel lado se encuentra el restaurante, este que ahorita les voy a mostrar, porque vamos a ir a desayunar. Y este que es el bar del lobby. Entonces, bueno, esta es la recepción. Recuerden que de este lado, ya que te hacen el registro, te van a poner una pulsera como esta, que es la llave ya a las puertas o las cerraduras de las habitudes funciona con este brazalete. Así que ya poniéndote el brazalete vas a tener acceso para todo, para que disfrutes de la comida, de las bebidas, de las instalaciones y todo lo que te va a ofrecer aquí el Hotel Buenaventura. De este lado, justo aquí en recepción, se encuentra esta área, donde está ya Nayeli y esta chica Tania que nos está ayudando a hacer las reservaciones a la carta. Entonces ya les decíamos que están incluidas, pero tienen que acercarse con ella. Sugerencia, háganlo por la mañana y sí reserven a la carta porque está más rico. Digo, el buffet está rico, pero a la carta está un poco más rico o mucho más rico. Así que dense un tiempecito para reservar. Ahí la tienen a Tania reservando una Yeli y aquí está justo en la recepción. ¿A dónde nos vamos a ir nosotros? ¿Al qué? ¿A dónde? Al Kids Club. Vamos al Kids Club para que lo conozcan y porque este niño ya quiere ir al Kids Club. Vamos a hacer un recorrido de lo que te vas a encontrar en el desayuno bufeta aquí en Buenaventura Gran. Me vine del lado donde no deberemos de iniciar, pero bueno, tenemos nuestra área de panes. Tenemos conchitas, cuernitos, donas y luego ya de este lado seguimos con más como postres. Tenemos camote, tenemos guayabate, hot cakes, pan francés. Aquí te están preparando las crepas. Están aquí, este, pues todos los... Por allá está escondida mi amiga. Este, aquí le pones lo que tú quieras. Este, acá está, mira, hola. Ella se los está preparando. Le puedes poner lo que tú quieras, lechera, miel, este, Nutella, cajeta. Ah, mira, estos roles de canela se ven buenos. El área donde deberemos de empezar todos a desayunar, que es un poquito de fruta de temporada. Tenemos sandía, melón, piña, melón verde, sandía. Tenemos plátano, manzana, mira, un poquito de sándwich. Y luego tenemos para que te prepares los chilaquiles. Acá están los totopos y las salsitas. Y acá ya tienes la cremita, cebollita, quesito, huevito, frijolitos. Y luego por acá tenemos, ah, tenemos pozole. Hoy tenemos pozoleito, por acá tortillitas. Acá está el pozole, miren, vamos a ir a un ojo. Ah, el pozoleito. Aquí tienes salsa, cebolla. Tenemos pan para que te lo, que quede bueno. Por acá tenemos algo de gelatinas. Gelatinas, para que te prepares un buen sándwich o ensaladas. Aquí está, un poquito de salmón. Por cierto, aquí funciona diferente el tema de los, de la preparación de los huevos. Y está padre, este, hay un código, ahí en tu mesita, un código QR. Lo escaneas y ya pides tú rancheros, el omelette, como tú lo quieras. Y le llega aquí a nuestra amiga, aquí en su pantallita. Que está aquí, cómo va a ser la preparación. Y ya lo prepara y, este, pues ya te vienes por él. Para que no estés esperando, creo que funciona bien. Esto se puso a partir de la pandemia y así se quedó, ¿verdad? Ah, ya ven, sí, sí estudié, sí estudié. Miren, y por acá tenemos papitas. Este es, este, carnita, ¿sí? Por acá este es, eh, chile poblano, chile poblano más o menos. Lentejas, eh, un poquito de guisos de cerdo, de res. Este es de, este es de cerdo y este es de pollo. Por acá te preparan, este, los sopes, quesadillas. Y por este lado tienes un poquito de, para que te lo prepares, que quede rico. Ah, esto es como carne mexicana, algo así. Carne con chile. Y las tostaditas, frijolitos. Tenemos de este lado el área de jugos. Y por allá está la barra también que te están. No es cierto, aquí no, aquí están llevando los utensilios a las mesas. Allá está Nayeli. ¡Eh, Nayeli! Tenemos un poquito de, de jamón. Básicamente lo que te vas a encontrar aquí, este, en el restaurante Buffet de, en el desayuno. Eh, obviamente pues incluye el café, el jugo, este, refresco, chocomil, lo que tú quieras. Bueno, pues yo, eh, me traje esta frutita. Mi huevoito ranchero con frijolitos, juguito verde y cafecito. Por cierto, un saludo para la familia Estrella, que están por allá, desde Tijuana. Saludos familia, disfruten sus vacaciones, pásensela bonito. Pues vamos a comer y a seguir disfrutando más de Buenaventura. Oigan, me vine para acá, este es el spa. Chéquense nomás. Este, eh, spa está aquí en Buenaventura. De este lado están las cabinas. Y también está la opción que te den el masaje aquí un poquito más abierto. Y tiene este jacuzzi, que se ve muy a gusto. Y más con la vista que tiene, muy bien. De hecho, ahorita Nayeli está checando qué masaje se va a hacer. Porque esto tiene un cargo adicional, pero no está nada caro. Miren, préstame, mira. Miren, aquí están los precios. Para mi gusto no están nada caros, miren. Está desde $725 pesos y hay más. Aquí hay varios que tú puedes elegir. Nayeli, ¿ya está lista? ¿Sí? Ya, ya estoy lista, ya estoy reservando. Algo interesante, cuando te dan el tema del servicio del masaje, también puedes usar las instalaciones. Entonces, bueno, ahí está ya para que, si te quieres venir un ratito a masajear, aquí en Buenaventura, consentirte, tengas esta opción. Estamos llegando al Kids Club. Aquí está, mira, la maestra está haciendo las actividades. Ya la agarramos en el de... ¿Qué estoy haciendo? Pero miren, hoy tiene dos alumnos solamente. A Tiago y a Bastian, porque a ellos les encantan los Kids Club. ¿Qué estás haciendo, Tiago? Pintando. ¿De qué edad a qué edad lo reciben, Elizabeth? De 4 a 12. Ok, miren, Elizabeth es la encargada del Kids Club y lo reciben de 4 a 12 años. En el caso de Bastian, pues él no tiene 4. Por eso estoy yo aquí un ratito para que se distraiga, porque a él le encantan los Kids Club. Les voy a mostrar un poquito. Están todavía arreglando un poquito más, pero miren, por aquí, para que se den una idea de lo que pueden encontrarse, esta área la están arreglando, por eso es que están trabajando en este momento aquí. Pero ahí tienen un montón de juegos y de acá tienen este... Bueno, tienen cojines, juguetes y demás. Y tienen la televisión, y hacen como también tema de cine y demás. Aquí tienen las pantallas y también tienen actividades por fuera también, Elizabeth. O solo aquí adentro. Ok, miren, dice Elizabeth que tienen actividades lo fuerte es aquí en esta área, pero también hacen actividades afuera en la playa. Entonces, bueno, si tus niños son como estos dos, que les encanta el Kids Club, este hotel también cuenta con esta área y estas actividades para los más pequeñitos, y es este. Hay un barecito nuevo que, por cierto, el buen Celso me trajo ya, miren nomás lo que nos trajo. Papitas y una hamburguesa, se ven bastante bien. El bar se llama La Palmita, ¿verdad? Palmita, Bar Palmita. Bar La Palmita. Así es. Y esta, antes estaban unos columpios, se llamaba así, ¿no? Sí, correcto. No me equivoco. Sí, más que hicieron remodelación nueva ya. Bueno, ahorita me acerco para que lo vean, pero ahí van a encontrar snacks. ¿Cómo? Como hamburguesas, hot dog, nachos tradicionales, nachos bean, burritas de res, burritas de pollo, pizza, hot dog, papagajo, papa a la francesa, fruta misca, crudités, y todo muy rico. Oye, y todo es este light. Light. Está bien gorda ahí. Vienen de vacaciones y en cinco días ya otra vez bajan. Entonces ahí está el bar y está el snack. El bar y el snack. Y amigos como Celso están pasando por las áreas de alberca, en los camastos, y te llevan las bebidas y los alimentos. Pero algo muy importante, ellos lo hacen con mucho gusto, pero repórtense con la propina. ¿Verdad, mi Celso? No, hay que dar buen servicio y que estén contentos. Muchas gracias, mi Celso. Gracias. Entonces ya saben, ahorita me voy para allá para que lo conozcan, pero aquí están llevando los snacks. Así que, pues mira nomás. Mira nomás. Mira nomás, ¿eh? Mira nomás. Qué hamburguesón. Es lo que te vas a encontrar en el snack. Ahorita voy para allá para que lo conozcan, pero bien, muy bueno. Oigan, estamos llegando al Sunset. Sunset. Y es como, ¿qué será Nayeli? Como snack, ¿no? Como un snack. Bueno, es un restaurante donde van a encontrar un poquito más. Miren, acá están los muchachos comiendo. Coman, comamos. Bueno, es un restaurante donde van a encontrar un poquito más de mariscos. Por ejemplo, yo me pedí estas empanaditas de Marlin. Y Nayeli se pidió una tostada de pescado. Se llama Sunset. Haciendo la referencia al restaurante. Entonces, pues, pues esta es como la entradita. La entradita. Está buena esta, ¿eh? Ahorita pedimos también un filetito de pescado. ¿Y Tiago qué pidió? No, de lo que quiero decir es que mi mamá va a decir, siempre me grabas cuando estoy comiendo. Muy cómodo. Es verdad, es verdad. Siempre me grabas cuando estoy comiendo. Oigan, este, pedimos también un filetito. Ahorita se los muestro. Mientras tanto, seguimos comiendo. Este es el snack de Tiago, que son unos deditos de pescado. Está caliente. Ya que llegó el siguiente plato de aquí del Sunset. Un filetito de pescado. Pero quería mostrarles, voy a cruzar un poquito aquí con mi amiga Alicia. Miren, estos son los taquitos estilo baja. Así que, Alicia, cómete algo. Vamos entrándole a las comidas, a la comedera. Hola, ¿dónde está bueno? Muy bien, muy bien. Amigos, ha llegado el momento de... ¡Ay, permita! ¡Vámonos! Vamos a disfrutar del alberto un ratito. ¡Teimo! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡ Meyer! Vamos a disfrutar del mundo. ¡Ay! ¡Qué parecía! Son de la gloria. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué ¡Muy bien! Amigos, es hora del show, aquí en el hotel Buenaventura Gran, y hoy es noche mexicana, así que vamos a disfrutar de este espectáculo mexicano. Nos tocó quedarnos en el show a ti y a mí, Diego. ¿Cuándo? Nos tocó quedarnos en el show. Sí. ¿Te gusta? Sí, está chido. Agárrala bien, agárrala bien. Mira. Oigan, estamos en el lobby a la hora del show. Mira nomás. ¿Nos tocó hasta adelante? Gracias. No. 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 Como hoy es noche mexicana, y el show era mexicano, pues ahora también la cena es mexicana. Vengo corriendo porque cierran a las 10 y ya son las 10 con 5 minutos. Así que vamos a un recorrido súper rápido. Por cierto, me dijeron que la birria es muy buena. Ahorita les voy a presentar quién la preparó. Miren, de este lado obviamente no nos puede faltar el pozole, la sopa de tortilla muy típica. Y de este lado había un montón de carnitas que ya se tenieron. Pero miren, ella preparó la birria y todos vienen por birria. Birria es muy buena. Tenemos taquitos de birria, tenemos de carnitas también. Hay que dar algo, poquito de carnitas y carne adobada. Y luego, vengo corriendo. Tenemos esta barra de postres, miren nomás, ay nomás. Hay doble, vamos a darle por los dos lados. Miren, tenemos gelatinas, pasteles, tenemos más gelatinas, tenemos camote, pasteles. Tenemos más camote, calabacita, por allá tenemos calabaza, pan. Ah, este es este, arroz con leche, por allá plátanos. Tenemos panes, más panes. Ah, de este lado vamos a recorrer. Tenemos, ah mira, tamalitos por acá, tamalitos. Ahí están tamales estilo oaxaqueños. Café de olla. Y luego por acá tenemos los típicos churros. Donas, ajá, se ven buenas esas donas, eh. Más churritos, más donas. Y luego, por acá, vamos corriendo porque ya es lo último. De hecho, ya están desmontando. Ya están, hola, ya están desmontando. Tenemos elotes para que te lo prepares. Ya es lo último, les digo que cierran a las 10 y son las 10 con 5 minutos, miren. Pero aún hay algo, miren. Ahí tenemos pescadito, chorizo. Por acá tenemos este, pambazos. Pambazos, frijolitos, nopales, mole. Que nos falte el mole. Arroz. Por acá tenemos algo de ensaladas. Ensaladitas, para que te la prepares bien. Todo lo que haga, te haga falta. Un poquito más de ensaladas. Y por acá tenemos un poquito de frutas. Más frutita. Frutas de parada. Deporada, perdón. Jugos y agua fresca. Y esto es lo que te vas a encontrar hoy en la noche mexicana. Todos se sirvieron este, tacos de birria. Así que, pues vamos por tacos de birria. Esto es lo que te vas a encontrar en la cena mexicana. Algunas de estos ya las quitaron. Me quedé viendo el show para grabárselos. Y me vine, pues ya al final. Miren, ya están quitando de hecho. Pero bueno. Esto te vas a encontrar. Vamos por unos taquitos de birria. Para encontrar la comidita. Les voy a hacer el recorrido de nuestra habitación. Que es una deluxe vista al mar. Que está totalmente remodelada. En esta ocasión nos tocó la habitación número 12. Ay, no se alcanza a ver. Pero es la 12-18. Y funcionan con estos brazaletes. Que ya tienen la llave con la cual podemos entrar. Que ya están en la... ¡Ya! ¡Hola! Ya está dentro de la familia. Ya saben que Tiago siempre hace una presentación especial. Se las voy a mostrar. Como les decía, es una habitación deluxe vista al mar. Para mi gusto. Quedaron bastante limpias. Bastante bonitas los colores. Me gustan. No sé, Nayeli, ¿te gusta? Sí, me gusta mucho. La verdad, me gusta mucho. La limpieza de las habitaciones. Está cómoda. Buen tamaño. Creo que es una buena habitación. ¿Y a ti te gustó? ¿Te gustó? Sí. Oigan, entonces vamos a hacer el recorrido de la habitación. Para mi gusto bastante bonita. Pero antes, nos dejaron un detalle para estos dos muchachones. Para este. Y para este otro. Muchas gracias a nuestros amigos de Buenaventura. Miren nada más. Qué bonito. Vean nada más. Ahí está, miren. Dejaron esto. Mi queridos Tiago y Bastian. Bienvenidos. Nos dejaron esto. No, Bastian. ¡Qué malo! ¿Para quién es? ¿De quién es? Es Bastian. Es para Bastian. Pues yo me como unos. Y también dejaron. ¿Papi? Yo me como unos. Unos chocolatitos. Venga, Tiago. Yo te voy a ayudar, mira. Tengo las manos limpias. Se acaba de lavar. Ay, qué delicia. Mira, mi dedo bonito. ¿También tú tienes? Mira, mira. Ay, mi dedo no. ¿Te gustó? Muchas gracias por este detalle tan bonito que nos dejaron nuestros amigos de Buenaventura. Bueno, pues ahora sí vamos a arrancar con nuestro recorrido. Dejamos a Nayeli con los chamacones abriendo los regalos. Y vamos a iniciar de este lado. Entramos por aquí y justo aquí pegadito vamos a iniciar con el baño que bastante bien, ¿eh? Me gustó mucho como lo remodelaron bastante a gusto. Aquí se encuentra la regalera. Por acá está el sanitario. Nos dejan las toallas para los cuatro. Un lavamanos. Un espejo bastante grande, bastante bien. Y de este lado el espejo de belleza. Y los productos de higiene bastante bien, miren. Tenemos este shampoo. Tenemos acondicionador. Tenemos crema, el jaboncito. Bien, bastante bien. Y por acá, de este lado continuamos. ¿Dónde están? En esta ocasión nos tocaron dos camas matrimoniales. Nayeli, ¿con quién te vas a quedar? Pues ya saben, me toca dormir con Bastian porque es el chiquito de la casa. Y a ti Aguis con su papá. Papá, te quiero decir algo. ¿Tócalo de siempre? Ahorita vamos a cerrar la cama. Un momentito. Ya de abrido los juguetes, Bastian, ¿eh? Ya. Pero bueno, continuamos. Tenemos entonces en esta ocasión dos camas matrimoniales. Y tenemos por acá, ahorita vamos a hacer la prueba de las camas. Tenemos el closet donde contamos con nuestra plancha, nuestro burro para planchar. Nos dejan ganchitos. Acá están ya nuestras cosas, algunas de las cosas. Ganchitos para colgar ropa. Cobija y almohada extra. Y de este lado también nos dejan nuestra caja de seguridad que, como siempre les digo, es muy importante que aquí guarden todas sus cosas de valor para que no tenga ningún, ningún incidente. Y también nos dejan por acá nuestra cafetera para que pongamos un cafecito en la mañana. Tenemos aquí para los hielitos y unos vasitos. Y esto, todos los días lo surten. Que es un frigo bar que tiene, tenemos refresco, cerveza y agua. Y todos los días lo resurten. Y nos falta lo más importante. Voy a pedirle a mi bella de can a Yeli. Que si nos levanta un poquito la cortina para pasar por acá. Yo te ayudo. Ahí está, miren. Ah, muchas gracias, bella de can. Pero miren nada más esto que les iba a mostrar. Como les digo, miren, nos tocó esta vista hacia el mar. Tenemos acá las piscinas que más al ratito vamos a disfrutar. Por acá está el restaurante. Y bueno, ya tenemos una vista más del Hotel Buenaventura. Esta es la habitación deluxe vista al mar que está totalmente remodelada. ¿Qué te parece, Nayeli? Muy bien, la verdad, cómoda, limpia, a gusto. Una buena opción para vacacionar. Ya saben, si necesitas la información de esta habitación u otras o de otros hoteles, con gusto los podemos apoyar en Maramba Travel para lo que necesiten. Pues vamos a seguir disfrutando más de este hotel. La habitación deluxe vista al mar aquí en Buenaventura. Oigan, pues ya nos íbamos, pero nos faltó la prueba de la cama que ahora se ha vuelto familiar. Así que vamos a ayudarle a ti porque está un poquito más chiquito. Ahí está. ¿Listos? Una, dos. Bueno, pues vamos a seguir disfrutando, conociendo más del hotel. Buenaventura grande. Vamos a seguir. Vámonos, vamos. Oigan, pues seguimos comiendo. Seguimos comiendo. Les voy a dar un recorrido a lo que se van a encontrar en el buffet de la comida. Miren, por ejemplo, aquí tenemos la área de pastas, que aquí nuestra amiga está preparando las pastas y también la pizza. Ah, son como pambas. Estos, ¿cómo se llaman? Ah, la pizza. Ah, se ve bien, ¿eh? Ahorita vamos a ir por un pedacito de pizza. Pero es que estas pizzas se ven un poquito raras, pero ya me explicó ella por qué. Son las que hicieron los niños en el Kids Club. De hecho, Tiago hizo una de estas. Yo creo que hizo esta porque le puso solamente jamón, no, salchicha y piña. Porque no había pepperoni. Y las que está haciendo ella son estas que están más bonitas, las de acá. Estas de acá, miren. Estas son las de ella. Ella sí las hace bonitas. Estos muchachos parecen, no sé. Bueno, ahí está. Tienen pasta. Y luego por acá tienen papitas a la francesa. Tienen algo de pizza. Y luego acá tienen taquitos de carnitas y de chorizo. Ahí están, miren, tacos de carnitas. Y luego por acá tenemos un caldito de res. Ahí está, miren, caldito de res. Y una cremita, cremita poblana. Ahí está. Y luego de este lado voy a caminar un poquito para acá. Ahí da la contraluz. Pero miren, tenemos la barra de postres porque allá están las demás. La otra barra, pero vamos con la de postres. Tenemos panes, pasteles. Miren, ahí está. Mousse, pasteles, pie, más pasteles. Y acá el panecito para las cremas, el pan. Por acá está. Y de este lado tenemos, estos son, mira, un poquito de carnita de res. Ahí está, algo de fruta. Y luego vamos a irnos de este lado primero para acá. Por acá tenemos algo de juguitos. Miren, eso está padre. La cocina está visible. Ahí están preparando el chef. Ahí están preparando los alimentos que... Tiene buen sazón, hay que decirlo. ¿Sí o no, amiga? No, tiene buen sazón este chef. Oigan, tenemos ahí algo de fruta de temporada. Tenemos totopos, guacamole, salsa mexicana, los sándwiches. Por acá están poniendo más verduritas. Ahí está, un poquito de carnes frías, cevichito. Ahí ya lo puedes poner con las acá y tosaditas, miren, para que se lo preparen. Aquí comen la gente fitness, se ponen su ensaladita. Ensaladita, miren, por acá tenemos ensalada para que se la preparen. Y, mira, la cocina se ve bien, la de allá, ¿eh? Muy bien. Bien, chef. Ahí están, miren, preparando todo. Tenemos un poquito de papas. Y luego por acá tenemos pescado con chipotle, verduritas al vapor. Aquí tenemos fajitas de pollo. Y luego por acá tenemos arrocito. Y luego esta estación están preparando, ah, como tostaditas, miren, tostadas. Tostadas de carnitas, de picadillo. Y aquí está la, para que te la prepares, lechuguita. No, más bien col, crema, queso, cebolla, jitomate. Y algo de salsitas. Ahí está. Esto es lo que te vas a encontrar en el snack de la comida. Y si no está la opción del sunset, que ya se los mostramos, que hay un poquito más de mariscos. Y la vista que tienen, ¿no? Entonces, pues ahorita vamos a ver qué nos vamos a comer. Pero ya sabes que te vas a encontrar en el buffet de aquí de Buenaventura. Que es justo este donde hemos estado desayunando y también comiendo. Y funciona también para la cena. Que de hecho les pasamos ahí la cena mexicana. Así que nos vamos a comer un poquito. Pues nos venimos por una margarita de mango con hornitos. Aquí estamos. El reposado está bien. Miren, estamos aquí justo en el lobby y quería aprovechar para presentarles a mi amigo Leobardo. Y también para... Miren, a este nos vamos a tomar ahorita una margarita de hornitos. Recién abiertita. Nos tocó estrenar. Y también para que vean más o menos qué se van a encontrar en las bebidas cuando se vengan acá al Hotel Buenaventura. Vamos a usar el bastoncito largo para que alcancen a ver un poquito. Miren, por ahí está. Allá está el Torre 5, el Presidente, el Capitán Morgan, el Bacardí, Malibú, Cabrito, Mayoraz, Gornitos, Cazadores, el Absolute, Smirno, el Anís para el Desempanse, el Passport. Un poquito. Ahí está. Y en cuanto a cervezas manejamos, ¿cuál? Especial y negra modelo. Modelo especial y negra modelo. Así que ya tienen una idea más o menos de lo que se van a encontrar. Ah, mira, ya me van a servir. Tráiganse un termito para que no se les enfríen las bebidas y no anden con cosas. Ese está mucho mejor. Entonces ya saben qué se van a encontrar en los bares aquí de Buenaventura. Ah, mira nomás cómo me lo están sirviendo. Y recomendación, siempre que vengan, aunque ya está incluida la propina, pues repórtense. Así que hay que echarle al tarrito las propinas porque ellos les ayudan un montón. Globardo, muchas gracias. Oigan, una de las cosas que se puede aprovechar muy bien en Buenaventura es que estamos muy cerquita del malecón. Estamos a unas cuantas cuadritas del malecón, de donde inicia. Así que bueno, ya lo recorrimos nosotros ya todo el malecón. Vamos a ver. Es una de las ventajas que tiene el hotel. Así es. Estamos a unas 5 o 6 cuadras del malecón. Así que se puede venir sin problema a caminarlo, recorrerlo, conocerlo. Si se quiere ir de antro, si se quiere venir como nosotros. Así miren, por allá va Alicia, Thiago, Rose. Por acá va Bastian. Una de las fortalezas que está muy cerquita del malecón. Así que aprovechen, vénganse a caminar. Si están buscando un hotel que esté cerca del malecón para irse de antro o de caminarlo o lo que sea. Buenaventura es una buena opción. Ya estamos muy oscuros. Nos vemos cada vez en la lucecita. Bueno, vamos a seguir caminando. Aquí me vale. Aquí me vale. Amigos, estamos llegando a la cena de especialidades. Recuerden que está totalmente incluida en su plan. Todo incluido. Y por acá está Nayeli. Hola. Por allá está Rosemary. Por allá está Alicia. Por acá está el buen Thiago. Nada mal. Nada malito. No, pues. Pues es que. Y por acá está. ¿Quién está? Bastia. Diles hola, amigos. Oigan, bueno. Este, ya pedimos nuestra entrada. Lo que es Alicia, Rose y yo pedimos lo mismo. Thiago quiere esperar un poquito porque le duele su pancita por meterse a la alberca rápido después de comer. Así que vamos a darle un poquito de espacio. Y Nayeli se pidió una ensaladita. Una ensaladita, César, de camarones. Vamos a ver qué tal. Ok, pues vamos a empezar a... ¿Qué tal, Susana, muchachas? Bien. Ellos ya empezaron porque con niños vamos más lentos nosotros. Así que vamos entrando nuestra, nuestro primer platillo. Este es unos, eran fideos chinos, ¿verdad? Unos fideos chinos. Miren, ahí está. Ahí está, ahí está. Están como picositos, ¿verdad? Tienen un toque de chile. Están buenos. Vamos a seguir comiendo y les mostramos nuestro plato principal. Yo pedí un pescado relleno. ¿Tú pediste? Lo mismo. ¿Igual? ¿Igual? No, tú pediste otra cosa. ¿Tú qué pediste? Medallón. Sí, ¿verdad? Y también pescado. Ya llegó nuestro plato principal y ya, por cierto, sabemos cómo se llamaba el de Rose. ¿Cómo se llamaba? Solomillo de cerdo. ¿Y dijimos qué hace rato? Medallones, ¿no? Solomillo de cerdo. Miren, ahí está. Es la única que dijo, yo soy diferente, yo voy a pedir diferente. Pero Alicia, Nayeli y yo pedimos este que es un filete relleno de mariscos. ¿Quieres este? ¿Quieres el panecito, mi amor? Está rico, ¿eh? Miren, tiene un poquito de puré, zanahoria, champiñones. Pero el pescado, el pescado está muy bueno. Y también tiene frijoles. Es puré. Muy bueno. Recuerden que la cena de especialidades solo hay que hacer una previa reservación por la mañana y ya está increíble. Bien, ¿eh? Aparte, no sé ustedes qué piensan, chicas, pero me parece que las porciones así están bien. Sí, están adecuadas porque no es mucho, tampoco poquito. Creo que vamos a salir satisfechos. Oigan, pues, llegó el postre. El postre. ¿Quién está comiendo postre, Bastian? Bastian. ¿Qué es? Bastian. Nieve. A ver, come tu nievecita. Ay, ¿tu postre, Nayeli? Pues, se lo otorgue a mi hijo. Oigan, ya llegó. Nayeli pidió el mismo que yo, que es una torre de qué? Torre de París. Torre de París, que es nieve de vainilla y bolitas de pan con chocolate. Y acá estas muchachonas, que Alicia y Rose, vamos a ver poquito su... Pidieron un tiramisú, miren nada más. Ay, ay, ay. Así, pues, vamos a cerrar con broche de oro la cenita. Provecho, chicas. Ay, también pedimos un este, un cappuccino. Salud. Porque nos gusta el cafecito, 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 márcate. Bueno, vamos entrándole al postrecito, ahora sí. Miren. Está bueno. Tiene un relleno de no sé qué está, ¿eh? Es de nuez con chocolate. Ah, nuez con chocolate. Está bien. Y como el plato no estaba tan grande, hoy sí podemos comernos el postre. ¿Qué tal tu postre, Nayeli? Pues, yo todavía no lo he probado, pero yo creo que está bueno. No te quejes. Ay, no más. ¿Quién te chequea más que yo? Mira acá las muchachas, ¿qué tal su postre? Muy bueno. Vénganse al de especialidades, muy rico, ¿eh? Muy bien. Vamos a seguir conociendo, disfrutando y comiendo más aquí en Buenaventura. Mis queridos maramba amigos, hemos llegado al final de nuestras vacaciones aquí en el Hotel Buenaventura Gran en Puerto Vallarta. La pasamos muy bien. Recuerden que es un categoría 5 estrellas, es familiar y es planto de incluido. Y la ubicación es muy buena porque estamos a más o menos 6 cuadras del malecón y unos 15 minutos del aeropuerto. Por cierto, estoy grabando desde el Sky Bar de aquí del hotel, que esta sección es solo para adultos y es para una categoría de habitaciones que es la Luxury Vista al Mar. Espero que te haya gustado mucho este video. Si es así y si no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas porque eso me ayuda muchísimo. También si te quedó alguna duda, déjamelo en los comentarios. Si necesitas promociones, información del hotel, te dejo nuestro contacto en la descripción para que planees tus próximas vacaciones con nosotros Maramba Travel. Y a todos ustedes que ya están suscritos al canal, muchísimas gracias. Amigos, también suscríbanse a todas nuestras redes sociales como Maramba Travel en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. También si me quieren seguir a mí, me encuentran como Carlos Salmerón Villarreal. Esto es Maramba Travel. Este video es del Hotel Buenaventura, Gran Puerto Vallarta. Nos vemos en el próximo video. Adiós.